Y eres como la cerveza que se toma y se monta, eres como la piedra y la de ella el camino. Y eres como la cerveza que se toma y se monta, eres como la piedra y la de ella el camino. Colman plazas y estadios en todo el Perú. Así que vente, vente, ya no te quiero. Ellos son Corazón Serrano. Un grupo que ayuda a olvidar las penas del alma a miles de seguidores. Y eres como la cerveza que se toma y se monta, eres como la piedra y la de ella el camino. A continuación descubre con nosotros su historia de lucha y sacrificio. ¿Se extraña mucho la familia? Sí, muchísimos, a veces, nada más paramos dos días, un día, en la casa, en nuestro carro. Decirte hija que me perdones por no amanecer contigo, nada, solo que te amo, te amo, te amo, te amo. Cusco los recibe con mesa magia y color de la capital imperial, pero que difícilmente pueden disfrutar debido a su recargada agenda. Estamos viniendo de Juliaca para poder ver a Corazón Serrano. A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Tomo para olvidar. Muy buena para bailar, excelentísima. A mí en especial me encanta. Qué bien que venga acá al Cusco, ¿no? La TV Cusqueña los recibe con los brazos abiertos, ante un público ansioso por conocer un poco más de sus artistas favoritos. Nos encanta tener así a gente sencilla, artistas que están creciendo y que demuestran muchísima sencillez. Por supuesto, va a quedar el canal CTC, el canal de los cusqueños. ¿Qué tal la expectativa con Corazón Serrano? Lindísimo, yo lo vuelvo a decir, gente muy sencilla, estoy seguro que esta noche van a llenar, pues, el Jardín de la Cerveza Cusqueña, ¿no? Nos encontramos en el Jardín de la Cerveza, uno de los escenarios más importantes del país. Este es el panorama que luce este imponente escenario a tan solo dos horas de la presentación de Corazón Serrano. Bueno, agradecemos a Dios por este día más de trabajo y hay que hacer que toda la gente de Cusco se sienta contenta. ¡Corazón Serrano! Jorge Chapa, vocalista de la orquesta, acaba de ser padre, pero tan solo pudo ver a su hijo por unas horas. Así es, hace unos días nació mi pequeño. Uno de los precios que tenemos que pagar, como se dice, es eso, ¿no? Tal vez estar lejos de la familia. Y en los momentos que tenemos libres, tratamos de estar al máximo con ellos, compartir y pasarla bien. ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Corazón Serrano! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! ¡No puedo olvidar! Irma Guerrero es la voz que encanta y encanta con el hit La Borrachita. Ella no solo es la encargada de cantar a esos corazones lastimados, también tiene como misión poner orden en casa. Y es que tanto a ella como a su familia, dueños de la orquesta, han sabido luchar por sus raíces. ¿Qué es lo que recuerdas de repente con una nostalgia que tanto te costó y ahora lo tienes? A veces el desprecio de la gente, te digo, porque a veces el grupo decían, ¡ay, esos serranos! ¿A ti te gustaría de repente dirigirte a tu hija y decirle algo? No, nada, solo decirte, hija, que me perdones por no amanecer contigo. Sabes que te adoro, que eres mi vida, de verdad. Nada, solo que te amo, te amo, te amo, te amo. Todo lo que hago es por ti, mi amor, todo, 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 te amo. A ella le encanta este, la borrachita, y dice la barriga, le gusta. A mí me llama la borrachita porque vivo tomando, pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. No quiero aprenderse en el corazón, no puedo vivir sin ti. Son temas rompecorazones que han provocado que Leslie Córdoba, con tan solo 19 años de edad, conozca la popularidad de un momento a otro. Pero detrás de esa inquieta mirada que contagia a más de uno, también existe un corazón que sufre, llora y se lamenta. Leslie perdió a su padre en la adolescencia, y quizá esa ausencia la motive a seguir adelante con sus sueños. Y cada vez que nosotros tocábamos en eventos privados, donde había quinceañero, yo me ponía mal. O sea, yo veía a la quinceañera hablar con su papá y me ponía mal. Y empezaba, me ponía a llorar. Yo me metí a la música sin gustarme ni nada, porque no me gustaba. Mi papá me metió la fuerza y poco a poco me fue gustando. Cada vez que canto, que canto siempre lo creo de mi papá, porque dijo, ay Diosito, si me metí a eso no estuviera acá y no hubiese logrado lo que ahora estoy, no lo que ahora. Cántalo un poquito. Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos. En la noche las estrellas alumbrarán mi camino. Y lloraré como un niño, porque perdí tu cariño. Es casi la medianoche y este es el furor que causa Corazón Serrano. Cerca de 17 mil personas disfrutando con la mejor cumbia del norte. Corazón, 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 Nunca Más. Llegó el grupo a través de un casting y por miedo a quedar fuera por su corta edad, tuvo que mentir. Pero una mentira piadosa se le puede pasar a cualquiera. Con tan solo 14 años de edad, Tamara se ha convertido en uno de los pilares de Corazón Serrano. Es complicado pensar que esta adolescente le pone alma, gozo y sentimiento a cada una de sus interpretaciones. Mi papá falleció. ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años, mi padre. Me dijo. ¿Qué tanta falta te hace tu papá ahora? Bueno, mucha falta porque... Cada día que viene el Día del Padre, siempre me acuerdo. Papito, que estás desde el cielo. Quiero que sepas que... Que te quiero mucho. Que, aunque no estés conmigo, siempre te voy a querer. Te quiero mucho. ¿Te hace mucha falta? Sí. Yo soy muy contenta de conocer varios lugares y Aleva es muy triste porque no vemos a nuestras familias. Mi madre, cuando cada día nos damos un rato o más vamos y me voy a trabajar. Dicen que los reflectores se apagan, pero la función debe de continuar. El próximo destino espera. Tras su exitosa presentación en Cusco, Corazón Serrano se trasladó hasta Moquegua. Ellos no dejan de trabajar y su público lo recibió de esta manera. Corazón, están llorando para el mar, se sentí bien. Que se saque el gorro, que se saque el gorro. ¿Ustedes no comen a las horas o...? No tenemos horario. Aquí nomás, al imprevisto, estás cambiando. Así es. Ah, ni modo, ven, ni modo. No estás cansada después de volar de Cusco, Arequipa y meterte un viaje de cuatro horas acá Dicen que Lima se convierte para muchos provincianos en la ciudad para buscar oportunidades y los integrantes de Corazón Serrano llegan a la capital trayéndose pedacito de tierra que muchos extrañan cuando están lejos de su pueblo Mi silla se torna triste La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Dentro de mi pena Los conocedores de este negocio aseguran que Corazón Serrano puede cobrar hasta 60 mil soles por show y que pueden vender hasta mil cajas de cerveza que ayudan a aliviar las penas del alma Todo un negocio para los que piensan que la cumbia ha muerto Lorenzo Guerrero Neyres es el hombre fuerte de Corazón Serrano y como cabeza de grupo confiesa los miles de problemas que tienen que superar Sabemos que como grupo exitoso también han sufrido de extorsiones han intentado amedretar por dinero Siempre nos han amenazado No le tenemos miedo a nadie porque siempre Dios está con nosotros La gente piensa que uno tiene bastante plata pero no es así porque es como una torta que nos repartimos cada día y siempre hacemos ayuda de bien social ¿Han regalado su seguridad? Bueno, no es necesario porque la misma gente nos cuida Así dejamos a Corazón Serrano con una biografía llena de penas y mucho sacrificio pero con esa recompensa de contar con el cariño del público que muchos ya quisieran Y no dejes que de a poquitos se muera por mí ¡Te amo, Corazón Serrano! ¡Te amo! Un saludo para los chicos de Corazón